Música Mensaje para todos mis amigos de Entropía y toda la familia que ha formado nuestro amigo Joel Dedicaros estas palabras, solo deciros que os quiero mucho y que os vaya muy bien en el Ratsingle Que tenéis un festival por todo lo alto, yo no puedo asistir pero estaré con vosotros en vuestros corazones Un besito os quiero Música Música